Música Bienvenidos chicos, como estan? Bienvenidos a un video mas de R Swaggle Que lo que, con que lo que, tenemos la pan para prrrr Rindia hoy Bueno chicos, hoy estamos Picante, hoy si Mi gente, hoy si Hoy Hoy Hicimos asi de FTU Ya, le saca el cuello Ya, ya Hoy es el final de FTU Ya estamos altos FTU son un gremio que nada mas vive rateando Cada vez que tenemos CTA Lo que es TikTok y FTU No tienen hasta las pollas Ya, siempre viven rateando Cogiendo el loot, no pelean Solo corren Y pal colmo también viven looteando los que no pelean Coño, ustedes tienen que ser una rata rata Pero ya estamos altos, decididos Y el video que le traigo hoy es Derrumbando los hideouts de TFU Que son los gankers Y son unas ratas Un saludo de parte de la pampara Y de la season para ustedes R.I.P. Aquí vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!